Le pido al doctor… bueno, antes de que empiece el doctor Ricardo Cortés, nada más para una fe de ratas, la diapositiva 6, que muestra la gráfica de barras, si la pudieran poner para que conste en el registro y ahorrarles un poquito de tiempo a quien luego se preocupa por estos detalles. La diapositiva 6, esta, el número 26.025, claramente es el de ayer, y si la ponen una antes, la 5, la del mapa, una antes, debe ser 27.634. Es simplemente un error de manufactura de la diapositiva que conste que hay ahí un pequeño errorcito, el número correcto de casos acumulados confirmados es 27.634. Gracias.